En la noche de este domingo 11 de febrero, la tranquilidad de los habitantes del barrio San Silvestre se vio interrumpida por sujetos armados, quienes realizaron un ataque sicarial en un establecimiento comercial afectando a dos personas. En este hecho registrado en la Comuna 3, una persona identificada como Harrison Arroyo, de 36 años de edad, perdió la vida en el lugar de los hechos, producto de la gravedad de las lesiones que recibió. Asimismo, otro hombre resultó herido, por lo que tuvo que ser trasladado a la clínica Magdalena para recibir atención médica. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de esta persona. Las autoridades trabajan en la investigación del caso para esclarecerlo y dar con el paradero de los responsables.